Abre los brazos, abre los brazos, abre los brazos Abre los brazos Alíñense con la chica de adelante por favor Alíñense, alíñense con la línea Alíñense con la línea Aquí está la chica más guapa de la telesecundaria Dice, dice Aquí está la chica más guapa de la telesecundaria Dice, dice Aquí está la chica más guapa de la telesecundaria Allá está enfrente la chica La chica, vamos a ver la chica de la telesecundaria Soledad, digo, usted no cómo le va Ay, bromeo Carmencita, cómo le va Listo, chicos No La verdad porque ya que la pensamos para adelante y maldito es solazo Cristian, no te cortaste el pelo Yo tampoco Mario, no te cortaste el pelo No Mira, tampoco, Alfonso se cortó el pelo tampoco Si le faltó un poquito Tres años Tres años, dice Cuando anda como el cabernario Galindo Bro, pero no te lo hemos fijado ¿Eh? No te lo hemos fijado Yo lo he quitado